Buenos días por la mañana. Yo soy Jorpio de Coalición Hispana y este es tu canal Debe Online en Español. Bueno y vamos a hablar de incursiones y de una incursión en particular que tenemos aquí en nuestro sistema de NUL en Providence que son soberanía de coalición de coalición hispana. La incursión la hemos hecho con los chicos de Vanguardia que están generando muchísimo contenido y la verdad es que se pasa muy bien jugando con ellos. Para mí son una alianza espectacular y tuvieron la amabilidad de invitarme a las incursiones que ellos hacen. Son muy divertidas. Las incursiones las hicimos con una Osprey Navy así como naves logísticas y con Praxis para DPS. Ahora les dejo en la descripción del vídeo les dejo los videos de cada nave. Antes de mostrarles la incursión os voy a explicar un poco cómo va el tema de las incursiones aquí en NUL. Aquí está la la incursión en el en el sistema. Es decir aquí desde este marca que tienes el sistema intervenido por una incursión. Es una incursión tipo Sancha Vanguard. Todas las incursiones son son Sanchas. Resulta que los Sanchas eran uno de los imperios más más poderosos más poderosos que había en el New Eden. Pero el tipo este, el campo este que está aquí que se llama... ¿Cómo se llama el campo este? Kei. El campo este, Cuba Kei, que era el líder de los de los Sanchas montó una dictadura tremenda en Los Sanchas que está basado en un en un control neurológico de todos los ciudadanos y tenía dividido a los ciudadanos en dos en dos clases. Los esclavos que tenían los implantes con completo control sobre los esclavos y los ciudadanos libres que aunque también tenían los implantes y estaban bajo el control del Kubakawa este sí que tenían libre albedrío para controlar a los a los esclavos. Pues resulta que se filtraron los planes de Kubakawa este que quería esclavizar a todo Nuevo Edén y los otros cinco imperios incluidos los jóvenes. Vamos que los cinco imperios le dieron matariles al tipo, le caeron encima, dirigidos por la Concorde y los desguazaron, destrozaron la nación la nación Sanchas y los Sanchas tuvieron que salir por piernas los que quedaron vivos. Kubakawa lo cargaron y entonces los Sanchas sí tenían una tecnología bastante avanzada, después de la tecnología más avanzada de Nuevo Edén y como ellos tenían control de abril de agujeros de gusano y eso se pudieron escapar y luego ahora tienen una zona dentro de dentro de Nuevo Edén que sí que la controlan ellos y continuamente están haciendo incursiones en el resto de las zonas de imperio y resulta que nos ha tocado ahora nosotros aquí en Nuevo Edén que esta gente nos meta una incursión. Entonces básicamente ¿cómo tú haces para participar en la incursión? Es decir, la incursión tiene la desventaja de que te destroza el sistema. Mira, aquí no puedes saltar con un sino, no puedes abrir sino aquí en este sistema. Tienes un 50% de Bunti en cualquier actividad que haga que tenga que ir con Concorde, así que aquí no se puede radiar. Además de eso, tienes una disminución en Chile Ammo, una red de reducción y tienes reducción en todas las... en todos los daños de drones, de torretas, de launch, todo. Es decir, el sistema está destrozado porque está bajo el control de la desventaja. Todavía no tenemos la model chip metida aquí, pero todo llegará. Vale, entonces. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos? Los sistemas de incursión. Voy a salir, voy a salir, voy a descautiar. Entonces, aquí están todas las incursiones según la situación que hay. Según el número de salidos, la que nos está afectando a nosotros es esta y estos son los sitios de incursiones dentro del... dentro del poké, es decir, dentro del sistema de nosotros. Tenemos el mining colony, tenemos el transfer array, tenemos el commander output. Es decir, tenemos aquí de tres tipos. Vamos a darle un vistacito rapidito a uno, por lo menos. Vamos a saltar. ¿Veis? Aquí está diciendo las limitaciones que tiene el sistema. 50% de Bunti y de Concord reducido. 10% en Chill y Armor. 10% en los daños. Y que está... que es imposible hacer sino en el sistema. ¿Ok? Entonces, tú saltas. Vamos a tener mitad de esto. Tienes que montarte una flota para venir a este sistema. Es decir, esto se hace con jugadores entre uno y veinticinco jugadores para entrar aquí. Como no vengas con cinco paralysis y tres logísticas, o con cinco battlechips y tres logísticas, te van a reventar. Entonces, vamos a entrar. Yo voy a entrar con un shooter, así que si me revientan es por no hacer lo mismo. Yo estoy diciendo que hay que hacer. Vamos a ver. Vamos a mirar y nos vamos a mirar. Sí. Esto es lo que hay. Vamos a cambiar el punto de vista. Lugar. Aquí está. Todavía no se han agregado porque todavía no me han detectado, parece. Bueno. Y nos vamos a ir de aquí ya. Porque tampoco está pasando. Ahí está. Ya me están disparando. Me vi. Ya está. Así se entra un sistema. Así se entra a un sitio de esto para hacer una incursión. Entonces, vamos a ver ahora una incursión que hicimos, la incursión que hicimos con Vanguard. Vale. Ok, tomen, Mr. Ward. Defensa arriba. Enciendan los Ardener. Vamos a ir de una anomalía o a otros seis primeros. No, entramos primero a un patín. Ahí nos vemos todos. Vale. Entonces, los booster conocemos. Adentro. Ajá. De hecho, tú eres el primero que entramos. No, me da miedito. A ver. ¿Quieres que alinee algún lado? No. No. Si quieres, orbitas ahí mismo a lo que lleguemos en el vehicle. Orbitas aquí. Entra ahí. Como tú quieras. Ok. Alineen. No usen el jet. Alineen hacia la dirección del game. Entra aquí ya. Los demás están listos. Ok. Entra. 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 Me están pegando Entonces la mecánica aquí es sencilla Estamos separados en dos grupos Por un lado estamos los que estamos dando logística Que si os fijáis estamos aquí en un chat aparte Porque nos estamos dando logística en círculo Tú siempre das logística al de abajo Lo vas manteniendo al de abajo Oye aquí yo tengo por debajo a Punisher Y le estoy dando capacitor todo el tiempo Y entonces vamos buscando Quién es el que está sufriendo Y a ese le ponemos el booster Aquí estaba sufriendo Nereida Y yo le estoy dando aquí los tres booters Entonces esa es la mecánica de la logística Si se dan capacitor entre ellas Mira aquí me jamearon Ya perdí todos los... ¿Cómo se dice? Los targets Y tengo que targetear otra vez a todo el mundo Y además me están chupando el capacitor Estas, las naves aquí de las incursiones Tienen todas las electrónicas Es decir, ahí te ponen punto Te consumen el capacitor Aquí estoy taqueteando todo el mundo de nuevo Pues nada, otra vez booster Para los que están jodidos Y capacitor Para el que me toca darle Capacitor Vale, entonces Esto es por el lado de las... Por el lado de las... De las logísticas Las naves de DPS Pues el FC Va marcando En un orden Cuáles son las... Las naves que tienes que ir reventando Primero se carga las logísticas De los ancha Y luego se los va cargando En orden Ahora sí pongo cuál es el orden Que hay que seguir Para atacar a las naves Que te salen en este... En este... ¿Cómo se dice? En esta incursión Estas son las naves que... Que aparecen en el sistema Es decir En esta incursión Tienes Tres tipos de fragatas Un crucero Y un brater crucer Que te están... Que están atacando Entonces El orden Es sencillo Primero Las naves Después Las tamas Después Las au Y por último El... Del tole El de tole Las historias Da igual Estas no Ni siquiera Las estamos Ni siquiera Las estamos Matando ¿Vale? Entonces Siguiendo ese orden Siguiendo ese orden Pues Y dando la logística Correctamente No debe haber Mucho problema Bueno Los dejo con el audio De la incursión Y luego Les comento Estoy bien a la agua El crucerito Lo pego de la crucerita Ahora el barrio Los Aesture Ignorelo Esos son inofensivos No te creo Se me cayó El internet ¿Te fuiste? ¿Quién te fue? Pásense que A poco Norpion Norpion A Felipe Dejen el otro A Punisher Corpion Y Felipe Orbitenme a mi Por favor ¿A quién orbitamos? A Dr. Killer Chicos 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 ¿Qué pasó? Se me quedó El wifi Bueno Pueden salir Recuérdate Vamos a hacer el wifi Bueno Esperamos que vuelva pronto Este Le recomiendo que salgan Matamos al vatoch Y alineamos a la fuerte ¿Esta fracata Scramblean o algo? Guarden drones Saltamos Saltamos Ya están todos alineados Nadie tiene punto Estoy loggeando ¿Se aguanta? Sí Ok Estoy loggeando Voy Vale ¿Dónde tenemos la eliminación? Mierda Ahora sí pusieron punto Los Tama Eliminó a los Tama Los Niria Los Niria Son los que ponen Ense de mi punto Ok Ok Sacó drones Y esa historia G Listo Tienen flotants Listo Quiero Aquí akt Sí Sí Listo Listo Uy, a tiempo Los E.T. canchores a mí Necesito shield No tengo capacitador, Felipe Olviendo a mi capacitador Aquí me lié porque el puny se había desconectado Cuando se desconectó y se volvió a conectar Se salió de la flota Yo lo había perdido en la watchlist Y no lo encontraba Por poco lo matan por mi grupa Es lo que tiene llevar a un paquete Puede ser que mueran todos por su grupa Cuando pide a alguien así, dale si te sobra uno, Felipe Lo estoy targeteando para otra vez A ver, ¿ya tienes capacitador? Sí Me estoy quedando sin shield Aguanta Uy, gracias Muy bien, Felipe Digo Felipe Ya empezamos a salvar la flota Ok, lo estamos Lo estamos Acá nos hubiéramos caído Muy bien, Felipe Muy bien Muy mal yo, ¿eh? Muy mal yo Estuvo cerca de eso Bien ahí, bien ahí, chicos Bueno, después de ese momentico crítico Ya todo fluyó Así que de aquí para adelante voy a acelerar un poco Un poco de video Un poco de video Uy, gracias Un poco de video Un poco de video y aquí se volvió a complicar, con poco se va a roter y dio el aire levanten a Rodrik, levanten a Rodrik, ya lo estoy poniendo su shield overhead, overhead, logística Kemen, logística Kemen estoy poniendo los 3 logística Kemen, su shield, oh shit, alinea a Rodrik, sal de aquí logística Kemen, logística Kemen Kemen logística, sal de aquí Redrik, sal de aquí y los puse en estoy quemando los módulos para coger un punto, golpea repara y vuelve Redrik están dando a mí ayudan a Felipe que no muera me pusieron punto, me están sacadora enciende el Aster Burner eliminen los tamas ahora, todos los tamas por favor enciende el Aster Burner Felipe corre jajaja ataquen al tamas 1 tamas 1 al tamas 2 ok, ya ahoga ahoga ah 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 a x 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 en una hora son 180 millones, a eso suma 2000 loyalty points por cada incursión, bueno en una hora sale bastante una actividad la verdad entretenida y que recomiendo bueno aquí aquí os dejo el discord de reclutamiento de vanguardia o si alguien está interesado en contactar con ellos, son una alianza que además está enfocada en ayudar a los nuevos a progresar, así que puede ser interesante para las personas que van entrando de nuevo en EV, bueno aquí los dejo voy por mi cafecito, un saludito a todos y nos vemos